¡Solito! La número 5 A la prueba individual, la número 4 Dinamita de San Sebastián Caso Caballo, subregistro certificado En barco 69 meses de color castaño Lía de favorito de Palo Santo, fuera de concurso en amenaza Abuelo materno Lucero de Paguana Criadora, doña Marta Isabel Jiménez Gaitán Y propiedad del doctor Jaime Riveros Chirios Desebrera es el Socorro en Santa Rosa, Bolívar Omar Francisco Zabaleta, submontador En movimiento el número 4, la número 4 Dinamita de San Sebastián Prevenida la número 5 Como deben estar prevenidos los caballos De 60 a 78 meses en la prepista Gracias por ver el video Gracias. 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 La calificación de la competencia quedó de la siguiente manera. Obtiene la cinta azul de primer puesto, la número uno, Esencia de la Tentación. La hija de Centurión de Gran Dinastía en Cacica de Casa Verde. Propiedad de David Andrés Cerro, Pesebrera Los Pegasos, Turbaco Bolívar, bajo la monta de Jaime Marrugo. Segundo puesto, la número cuatro, Dinamita de San Sebastián. La hija de Favorito de Palo Santo fuera de concurso, en amenaza. Propiedad de Jaime Rivero Yirios, Monta Omar Francisco Sabaleta, en Santa Rosa Bolívar. La cinta amarilla del tercer puesto, para el número cinco, Garota de Pozo Blanco. Guía de Rey del Destello, en Espartana de Pozo Blanco. Propiedad de Guido Alfonso Benedetti. Pesebreras, La Realeza, Galapa Atlántico, Monta José Luis Lugo Madrid.